¿Cuál es el momento de la humanidad? Vivimos un momento muy paradójico en la humanidad. En el momento de mayor desarrollo científico y tecnológico, donde pareciera que hemos dado grandes pasos para dominar la naturaleza, proyectar la vida humana, padecemos en este momento una pandemia que afecta a gran parte de la humanidad y para la cual todavía no tenemos respuestas. En general, ha habido distintos tipos de actitudes frente a esto. Miedo, pánico, algunos con respuestas individualistas, otros que han subestimado y muchas, pero muchas acciones que se inscriben en la responsabilidad ciudadana, en el colaborar con otros, en atender la necesidad y cuidarnos entre todos. El sistema educativo de Córdoba lo integramos 968.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades de la educación, tanto de escuelas estatales como el subsistema privado. Somos más de 5.300 escuelas entre las escuelas urbanas y rurales y algo más de 80.000 docentes de los dos subsistemas que nos responsabilizamos de la educación cotidiana. Por eso, el Ministerio de Educación de Córdoba pone a disposición de nuestros estudiantes, sus familias y de los docentes responsables de los grupos de estudiantes de cada escuela una plataforma digital, tu escuela en casa, que va a permitir que a través de secuencias didácticas organizadas para el nivel inicial y primario, tanto como los itinerarios temáticos que son de carácter interdisciplinario para la escuela secundaria, nuestros alumnos y con el acompañamiento de la familia, con la guía de los docentes, a través de distintos modos que puede organizar cada escuela, sea a través de las redes, sea a través del acceso a internet, sea a través de teléfonos o computadoras. Y cuando no existan estos elementos, la disposición de nuestro Ministerio de acompañar con otro tipo de material, tal vez más tradicional, que les permita a los chicos tener materiales educativos que son los que en el diseño curricular de la provincia se tendrían que estar viendo en este momento. La escuela, que es el lugar de lo común, el lugar donde nos reunimos, justo ahora, cuando tenemos que estar aislados, separados de los otros, tu escuela en casa sigue siendo el lugar de lo común, el lugar donde nos sumamos y entre todos poder superar esta situación aprovechando la maravilla de los medios tecnológicos con los que contamos hoy. Quiero finalizar diciendo que, frente al temor lógico que vivimos como sociedad, la respuesta la tiene que dar la ciencia, hasta donde pueda, y los valores. Y en este caso los valores es el cuidado propio, el cuidado de los que nos rodean, respetar las recomendaciones de las políticas públicas, sanitarias, de no circular y, mientras no circulamos por las calles, a estudiar, que para eso trabajan nuestros docentes, nuestros equipos técnicos y todos los que queremos un futuro mejor para nuestra humanidad. Gracias. 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 Gracias.